Bienvenidos a CaviArena. Al teclear www.caviarena.com accederás a esta pantalla de inicio. En esta pantalla de inicio podrás ver una breve descripción del juego, el token Cavi, así como el equipo desarrollador. Igualmente en el margen derecho tienes el acceso a las redes sociales, muy importante para estar al día de todas las noticias, novedades y promociones. Asimismo, aquí en la parte superior puedes consultar el roadmap, el whitepaper, incluso esta pestaña wiki que es muy importante, en la que podrás consultar todo acerca de los héroes, razas, elementos, habilidades. Si quieres comprar el token Cavi puedes hacer clic en este botón, pero nos vamos a ir directamente a la app. Al acceder a ella entrarás directamente al marketplace donde puedes ver todos los héroes que hay en venta. Te aconsejamos que no compres tus héroes hasta que no tengas conocimiento del juego, sobre todo pues cómo hacer tu equipo perfecto para CaviArena. Aquí arriba puedes ver Wallet, en el que clicando en héroes podrás ver los héroes que tienes en tu cartera, y si clicas en ítems podrás ver los ítems que hay en tu cartera. Y esta pestaña es muy importante, la pestaña Stake, en la que puedes hacer staking del token Cavi para generar más token Cavi. Estas tres campañas ya terminaron, pero están activas estas dos campañas. Esta es una pool en la que puedes stakear Cavi y BUSD, y esta en la que puedes hacer staking de Cavi para conseguir Cavi. Simplemente tienes que aprobar el staking, seleccionar cuánto monto quieres poner en staking y darle al botón. Igualmente puedes hacer un stake tus fondos, irían a parar aquí, a esta última pantalla en la que puedes tanto hacer un claim de los Cavi que ya tienes generados, así como un withdraw de tus token Cavi. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es Play. Bien, este es el Home, esta es la pantalla de inicio del juego. Aquí arriba puedes ver tu cartera. Aquí, en este rayo azul, te indica las energías que tienes para jugar en el modo PvE, Player vs. Environment, el jugador contra el entorno. Este rayo rojo te indica, naranja, perdón, te indica las energías que tienes para jugar en el PvP, Player vs. Player, el jugador contra jugador. Aquí te indica cuál es el monto de token KGT que tienes en tu cartera del juego. Estos indicadores te dicen cuándo se va a recargar una nueva energía aquí en tus contadores. Aquí, en esta rosca, encontramos los settings donde puedes activar o desactivar el sonido, la música, subir, bajar el nivel. Como podéis ver, incluso abrir un ticket para el soporte o hacer un logout. Aquí tenemos la pestaña Boot, el botón Boot, en el que te indica los boosters que tienes activos y cuántos, para cuántas peleas tienes boosters. Esto lo veremos ahora más adelante. Bien, aquí tenemos la pantalla del modo PvE, que como podéis ver, consta de una serie de escenarios. Estos, como podéis ver, son un total de 20 escenarios y en cada uno de ellos tenemos 10 pantallas. 10 pantallas en las que vamos a luchar en 3 rondas contra un equipo de 3 héroes rivales que van a ir siendo más fuertes en cada ronda. En total tenemos 200 pantallas, pero no solo eso, sino que cada una de ellas tiene 3 modos. Tiene el modo normal, el modo fácil, el modo normal y el modo duro o difícil. Con lo cual tendríamos 200 pantallas en modo fácil, 200 pantallas en modo normal y 200 pantallas en modo difícil, lo que hace un total de 600 pantallas a las que jugar. Si nos venimos aquí arriba, a donde dice PvE, vemos el leaderboard. Aquí puedes consultar tu lugar en la tabla, cuántos puntos has ganado durante esta semana. Y este contador te indica cuándo acaba la temporada. Recordemos que dura una semana y aquí nos dice que se reseteará en un día y 12 horas. Aquí tenemos el modo PvP. Aquí puedes ver tu equipo, el equipo que tienes conformado ahora mismo. Aquí puedes ver tu puntuación. Aquí el lugar que ocupas en la tabla, en el leaderboard. Y aquí las energías que tienes para luchar y el máximo que puedes acumular. En este caso puedo acumular un máximo de 13 energías y ahora mismo tendría disponibles 9. Si nos venimos aquí, a la izquierda, al icono PvP, igualmente se nos abre una tabla, un leaderboard, donde puedes consultar cuál es tu lugar en la tabla. Y cuánto tiempo falta para que se resetee la temporada, que como sabemos, repetimos, dura una semana. Aquí tenemos tres botones. El botón defensa. En el botón defensa lo que vamos a hacer es elegir qué equipo va a luchar cuando otra persona, cuando otro jugador nos rete a nosotros. Tenemos aquí un botoncito en el que se abren los equipos que ya tienes formados y puedes elegir uno de ellos o puedes clicarlos y hacerlo en ese momento. Aquí tenemos el defense log que lo que nos indica es las peleas que hemos hecho contra otras personas que nos han retado a nosotros. En este caso, hace 7 horas y 30 minutos, alguien retó a mi equipo y me ganó. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que alguien retó a mi equipo hace un día y 11 horas y mi equipo ganó. ¿Tienes que jugar tú en los retos cuando alguien te reta a ti? No. Cuando alguien reta a tu equipo, es una inteligencia artificial la que juega por ti y la que decide cuáles son los ataques y los movimientos. Igualmente, si lo deseas, puedes clicar en Revenge y luchar contra un equipo que ya te ha ganado previamente para intentar recuperar esos puntos y desafiarlo a una revancha. Y por último, tenemos el botón Challenge. Aquí, en esta pantalla, somos nosotros los que vamos a poder retar a otras personas para la lucha. Y aquí es muy importante hacer un examen a conciencia de varias cosas. En primer lugar, nuestro equipo. ¿Qué equipo vamos a elegir en cada momento para hacer esa batalla en el reto? Y también podemos clicar sobre los adversarios y hacer un estudio sobre ellos. Vamos a ver, en primer lugar, cómo está compuesto este equipo. A la cabeza, en el líder, tenemos a un héroe de ataque. Con un ataque, una capacidad de ataque, una fuerza de 209. Tenemos un support con bastante vida, con un ataque y una defensa en unos valores medios y una buena rapidez. Aquí, en la parte de atrás, tenemos a otro support con unos valores similares y bastante rapidez. Y aquí tenemos un heal. Un héroe de salud, con bastante salud. Y unos valores, pues, más o menos promedios y buena velocidad. Esto es importante. Es muy importante saber que el héroe con mayor velocidad será el héroe que salga, que haga el primer ataque, el primer movimiento. Con lo cual, tenemos aquí 101. 101, 106, 111 y 103. Vale, este héroe tiene una velocidad de 111. Si miramos nuestro equipo y hacemos una comprobación, veremos que este héroe tiene un 96, 95, 105 y 107. ¿Qué nos indica esto? Vale, pues que ya entraríamos con una desventaja. Y es que este equipo saldría primero. Haría el primer movimiento. Haría el primer ataque. Luego hay que tener en cuenta también los niveles. Es decir, este equipo está formado por héroes de 4 estrellas. Nosotros tendríamos 3 héroes de 4 estrellas y un héroe líder de 5 estrellas. Cuando a partir de 5 estrellas, los héroes tienen una habilidad especial. Si yo clico en este héroe, me dice que tiene 3 habilidades. Pero si clico en este, que tiene 5 estrellas, vemos que tiene una habilidad especial. Y nos dice que cuando el lobo ataca, hay un 20% de posibilidades de atacar nuevamente. Con la primera skill, que es esta. Entonces es ahora cuando nos toca decidir si queremos o no queremos entrar a la batalla. Si queremos salir de esta pantalla, solamente tenemos que clicar aquí, en este botón de marcha atrás. Y si no nos convence ninguno de los adversarios, porque estamos ganando algunas batallas, perdiendo otras. Si queremos reiniciar la tabla para tener nuevos adversarios, solo tenemos que clicar aquí, en este botón. Y automáticamente se nos reinicia la tabla. Con una pequeña salvedad. Y es que podemos hacer ese reinicio solo cada 25 minutos. Si queremos reiniciarlo antes de que hayan pasado 25 minutos desde que nos logueamos, en el modo PvP, tendremos que pagar 20kGT. Clicamos en las flechas para volver hacia atrás. Y ahora vamos a ver un poquito más a fondo estos botones de aquí abajo. El primero de ellos es el botón Hero, en el que vamos a poder ver los héroes que tenemos en nuestra cartera. Y vamos a poder ver tanto su nivel, sus habilidades, como sus skills. Si clicamos aquí, vamos a poder ver en qué nivel está, dentro de su rango, de sus estrellas, cuál es ahora mismo lo máximo a lo que podría llegar, que sería el nivel 40. Y en ese nivel 40 vemos que mejora, obviamente, conforme va subiendo de nivel, los skills, las habilidades y las estadísticas de cada héroe. Si quisiéramos, podríamos acelerar la subida de nivel utilizando libros. Podemos utilizar 5 libros, un libro, podemos subir un nivel o podremos subir el máximo nivel. Aquí nos indica que para tener a este héroe, pasarlo del nivel 29 al nivel 40, necesitaríamos 2.571 libros de experiencia. Si clicamos en esta fecha, lo que podremos hacer será subir de nivel al héroe, pero directamente subirlo de estrella. Es decir, pasar este nivel, este héroe de 4 estrellas, a que sea un héroe de 5 estrellas. Y para ello podemos hacerlo de dos formas. Uno es mediante los trozos de estrella, que necesitaríamos 3.000, y otro es aquí, en esta página, si clicamos en la página de Caviarena, clicamos en Wallet y en Héroes, podremos clicar aquí en Upgrade Start y nos dirá que con 15.000 Cavi podemos subir a este héroe de estrella. Ahora mismo me dice que no tengo los fondos suficientes en mi cartera y que el héroe no está a su máximo nivel. Es decir, solo puedes subir de estrella a un nivel cuando está al máximo nivel en su propia estrella. Es decir, este héroe de 4 estrellas tiene un nivel máximo de 40. Ahora mismo está en un nivel 29. Hasta que no llegue al nivel 40 no podríamos actualizarlo, subirlo de estrella. Aquí nos dice de qué tipo de héroe tenemos. Por ejemplo, este es un support, es un héroe de soporte. Este es un héroe de defensa, claramente tiene un nivel de defensa superior. Este es un héroe de ataque. Su potencia está aquí, en el ataque. Este es otro support. Y este es un health, es un héroe de salud. Como veis, podéis ver, su habilidad especial es tener una salud alta. Y luego hay una cosa muy importante, y es que cuando tú entras al juego no tienes la obligación de comprar un héroe en el marketplace, sino que el juego te proporciona 4 héroes gratuitos. 4 héroes gratuitos con los que tú vas a poder iniciarte en el juego. Te da un héroe de salud, un héroe de defensa, un héroe de ataque, y un héroe de support. Uno de cada tipo. Podéis ver aquí un quinto héroe. Y este quinto héroe se obtiene con estas tarjetas. Con esta tarjeta puedes crear un héroe nuevo, pero es un héroe gratuito que no es NFT, con lo cual pues no puedes venderlo en el marketplace ni puedes pasarlo de una wallet a otra. Aquí tenemos el inventario. Y en el inventario tenemos cofres. Cuando abres un cofre te pueden salir pues todas estas cosas. Las pociones nos sirven para tener más energía aquí. Imaginaos que se me agotan estas cuatro energías y quiero seguir jugando. Pues podría utilizar las pociones, las botellas. Una te da dos energías, dos nuevas batallas y cinco te da diez. Estos son los trozos de estrella. Estos son los skill books. ¿Para qué sirven los skill books? Para subir las skills de tu héroe de nivel. ¿Qué significa eso? Si nos venimos aquí podemos ver que estas son las skills de nuestro héroe. Pero aquí te dicen qué nivel está. Esta skill está en nivel cuatro. Esta está en nivel cinco. Nivel cinco. Es decir, que no solamente tienes que hacer upgrade con tu héroe sino también con sus habilidades. Si yo quisiera subir de nivel me estarían pidiendo dieciséis skill books. Ahora mismo tengo seis. y como podéis ver pues es importante tener las skills actualizadas para que tu héroe sea lo más competitivo posible. Seguimos con el inventario y vemos esta carta. ¿Qué significa el re-roll scroll? Significa el skill re-roll es una carta que puedes utilizar para cambiar de habilidad a tu héroe. Es decir, este héroe tiene estas tres habilidades pero no son no son fijas. Es decir, yo puedo clicar en esta habilidad y decir que quiero cambiarla. Me está pidiendo treinta y dos cartitas de re-roll o puedo hacerlo pagando mil seiscientos monedas de KGT. De esta forma se me presentará otra habilidad de forma totalmente aleatoria y yo podré elegir si me quedo con la habilidad previa o si me quedo con la nueva habilidad. Seguimos. Estas pociones nos sirven para tener más energías en el modo PvP. Estas son las cartas que te permiten crear un héroe no NFT y bueno, pues en el caso de que quedes entre los cien primeros en la tabla recibirás una compensación un reward en KGT. Aquí tenemos algo muy importante que es el quest. El quest diario nos ayuda a tener al menos una poción de cada tipo y un cofre para abrir o para vender en el marketplace y consta de varias cosas. Lo primero es hacer checking que solamente es loguearte en tu cuenta completar seis pantallas fáciles en este cada día es un escenario diferente hoy es en Hoof Hills simplemente nos llevamos aquí a PvE buscaríamos el escenario Hoof Hills y tendríamos que pelear en las siete primeras pantallas y vencer luego nos pide ganar cinco peleas en el modo PvP ganar 20 peleas en el modo PvE de forma totalmente indistinta es decir yo me puedo ir aquí al modo PvE y si tengo poca potencia con unos errores de poca potencia puedo pelear el nivel 1 y el nivel 2 de todos y de sobra habría cumplido con ese requisito y una vez que cumples todos estos requisitos pues podrás hacer claim si nos venimos aquí al leaderboard simplemente nos enseña la tabla del leader en el modo PvP que es el modo en el que ahora mismo se obtienen los rewards y nos dice pues en qué lugar estamos en la tabla y cuál es nuestra puntuación actual el botón team es el botón de equipo en el cual podemos crear nuestros equipos si clicamos en new team nos aparecen nuestros héroes y podemos crear un nuevo equipo a nuestro antojo el primero que clica se pone directamente en el líder después aquí en esta casilla después en esta casilla y por último en esta otra también puedes desplicarlos simplemente pues deseleccionarlos clicando sobre ellos y aquí tenemos la tienda el shop en el cual podemos ver los ítems que también podemos ver en el marketplace pero aquí están a un precio fijo y aquí podemos ver algo que no está en el marketplace que solamente está en la tienda del juego que son los boosters que son los boosters estos potenciadores nos ayudan sobre todo cuando peleamos contra un equipo que está más o menos muy igualado al nuestro si nosotros utilizamos este booster le va a dar un 10% más de velocidad a tus héroes a los 4 que hayas elegido para hacer equipo que significa que si tu héroe tiene un 100 de velocidad ahora tendría un 110 este es el de ataque significa que si tu héroe tiene un 100 en ataque ahora tendría un 120 si tiene un 200 ahora tendría 240 de ataque igualmente pasa con la defensa igualmente pasa con la salud es decir utilizando estos boosters estamos incrementando en un 20% las estadísticas de nuestros de nuestros héroes y en un 10% la velocidad de cada uno de ellos aquí te aparecería los boosters que tienes y el número de batallas que te quedan con cada uno de ellos si nos venimos aquí al modo PVE vamos a elegir un escenario al azar y vamos a elegir una pelea cualquiera para que veamos como es una batalla en Cavi Arena vamos a elegir el modo fácil vamos a dejar el equipo que tenemos ahora mismo compuesto como veis aquí hay un héroe que está rojo ¿qué significa? bueno a los colores de los héroes esto es importante saber lo primero de todo es que podéis ver que los héroes NFT están todos con un marquito de color rojo y los héroes que no son NFT que son los que te regala el juego veis que no tienen color en su marco ¿vale? y luego tenemos aquí un héroe que está de color rojo eso significa que este héroe ha pasado de otra cartera a esta cartera y durante una semana hasta que se reseté la temporada no puedes utilizarlo bien dicho esto si vamos a clicar y lo primero que vemos es un contador aquí arriba que nos dice el tiempo que tenemos para ejecutar nuestro movimiento vamos a vamos a empezar y vamos a ver algo muy importante que son las flechas estas flechas esta flecha azul indica que el elemento de mi héroe tiene ventaja sobre el elemento del héroe del oponente esta flecha amarilla significa que el elemento de mi héroe no tiene ni ventaja ni desventaja sobre el elemento de este héroe y la flecha roja significa que el elemento de mi héroe está en desventaja con el elemento del héroe del contrincante con lo cual vamos a atacar al que tiene la flecha azul para asegurarnos de infligir el máximo daño posible a ese héroe ahora es el turno del oponente y si clicamos aquí podremos ver tanto el nivel de vida que le quedan como los skills que tienen estos héroes para saber exactamente a quien tenemos que atacar hay algunos skills que nos pueden ser más perjudiciales como por ejemplo en este caso si miramos a uno de mis héroes vemos que tiene estos skills que lo que hacen es recuperar vida recuperar vida tanto al héroe como al resto del equipo bueno ahora mismo pues acaban de eliminarlo y son héroes a los que hay que intentar eliminar lo más rápido posible para evitar esa ventaja de rellenar de nuevo la vida de sus compañeros igualmente si estamos empezando a jugar y no tenemos los conocimientos necesarios podemos clicar aquí en el botón play y una inteligencia artificial decidirá por nosotros cuál es el mejor ataque porque ahora mismo bueno pues en esta en esta explicación no estoy centrándome en la batalla simplemente os quiero pues explicar qué significa cada cosa pero obviamente tenemos que mirar aquí abajo cuando tengamos el turno tenemos que mirar aquí abajo y seleccionar pues con qué skill vamos a hacer el ataque de igual manera tenemos aquí en el centro un botón en el que podemos hacer que la velocidad del juego suba del 2 incluso al 3% esto qué significa pues que no afecta a la batalla simplemente el x3 significa que la batalla se va a suceder de una forma más rápida para ahorrar tiempo simplemente entramos en la tercera ronda ahora mismo está el juego jugando ahora mismo es una inteligencia artificial la que decide los movimientos cuando estáis empezando es aconsejable permitir al juego hacer los movimientos y simplemente observar y aprender de cómo el juego realiza los ataques esto te va a ayudar mucho sobre todo al principio para entender cómo jugar y todo esto es importante ir viéndolo casi como espectador antes de empezar a tomar el mando y a tomar las decisiones en el juego bien hemos ganado la batalla y aquí podemos ver que nos ha dado 130 puntos de experiencia para subir de nivel a nuestros héroes cuando esta barra se rellene este héroe pasará del nivel 33 al nivel 34 y nada más esto ha sido una breve explicación acerca de Kavi Arena de cómo jugar de cómo iniciarte en el juego muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo